Buenas amigos del canal, soy Animake para gente que no me conozca y bueno, hoy vamos a hablar de la pasiva oculta de Nidalee me he cogido a Víctor porque mi nombre tiene Nidalee para que veáis que cuando Nidalee supera en un nivel a un compañero le da 5 de experiencia por cada momento esto es sencillo perdón, ahora fijado en la cámara, perfecto vais a ver que cuando Nidalee llega a nivel 2 y se acerca a un compañero le va otorgando 5 de experiencia por cada 2 o 3 segundos parecerá una locura, pero es la verdad es la pasiva oculta de Nidalee, es bastante extraña y vais a verlo ya está volviendo Nidalee a base para que podáis verlo y vais a ver como aquí abajo 0 de 280 cuando se empieza a acercar Nidalee va a empezar a aumentar vamos a ver a Nidalee aquí ha llegado y como veis va a empezar a aumentar ¿lo veis? este ya está aumentando 5 de experiencia, no me estaba dando antes si ella no estaba 10 de experiencia y va aumentando cada más o menos 3 o 4 segundos 15 de experiencia, ahora le voy a decir que se aleja Nidalee, aléjate como veréis si se aleja Nidalee no se ve como estaréis viendo pues es bastante gracioso vamos a ver si tengo bien puestas las etiquetas de opciones para que podáis ver que sí, que es así, lo tengo puesto perfecto, pues no se ve, no se ve aquí arriba mirad, lo voy a enseñar de nuevo, perdonadme se va a hacer que Nidalee y vais a ver como aquí arriba en el circulito se ilumina ¿lo veis? y pone además, pone 5 de experiencia aquí a la derecha más 5 de experiencia sí señor, una pasiva oculta que es real bueno amigos del canal, espero que os haya gustado esta pasiva oculta de Nidalee como siempre, dale a like para ayudar al canal y como siempre, muchas gracias y un saludo ¡Gracias por ver el video!